Luz, le árboles, le árboles, los propios mercados de Jesús, cruce mi mal, bendición de la biena. No me avocen, Jesús, su hija de Dios, en la honra de mí, me ofrecen a esta país. No me avocen, Jesús, su hija de Dios, en la honra de mí, me ofrecen a esta país. El cruzado eres vivo desde Dios, eres tú mismo, tu veneno. El cruzado eres vivo desde Dios, eres tú mismo, tu veneno. Entonces, Señor Jesús, prueba tu cruz, cada amor será tu cruz. Entonces, Señor Jesús, prueba tu cruz, cada amor será tu cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos el gloria nuestro. Amén, María Purísima, y mi pecado nos seguirá. Por el centro de toda la Santa Cruz de la bendición final.